Cada 15 días vamos a estar actualizando eso, tenemos un reto en este tema con los presupuestos participativos y hemos venido trabajando con los alcaldes locales y es cómo medir el avance del proyecto, porque una cosa es hacer un puente, un puente uno sabe que se puso las vigas, se puso el cemento y uno va midiendo porcentualmente el avance, aquí por ejemplo tu proyecto cómo medir tu proyecto, cuando se acabe acá está la ejecución ¿cierto? pero en ejecución en qué, 20%, 40, vamos bien, vamos mal, que estamos en este momento tratando de dejar a la ciudad un buen mecanismo y sistema de medición de los presupuestos participativos, porque tú como promotora sabes que está en ejecución ¿cierto? pero aquí un tema que le falta a esto y lo hemos hablado es el grado de ejecución de la propuesta, porque hay propuestas que son como de tracto sucesivo si me permites la frase y hay proyectos que son de una escuela, entonces la escuela deportiva, está en ejecución pues porque dura un año en la escuela, no es que entonces es uno de 12 meses, dos de 12 meses, no necesariamente es eso, hay uno que son un festival de arte, entonces se hace el festival y se acabó la propuesta, entonces cada propuesta de presupuesto participativo tiene un grado de materialización que hace complejo tener un estándar único de medición, entonces lo que nos falta aquí es poner como esa edición, vamos bien o vamos mal en la propuesta, se va a actualizar cada 15 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, espérief! Gracias por ver el video.